¡Suscríbete al canal! Y es justo en estas tierras donde descansan los restos del compositor, en una tumba inspirada en elementos que reflejan las pasiones del cantante. Es un punto muy importante para la familia, ya que es el lugar donde está descansando el cuerpo de lo que fuera mi tío. Es un punto que se encuentra en la parte norte de Juliantla, llamado La Mesa. La vida de José Manuel Figueroa Figueroa está tatuada en cada piedra que viste el lugar que lo vio crecer, debido a que él fue pieza clave en su desarrollo. Parte de estas calles justamente era de lo que tu tío estuvo apoyando a Juliantla. Así es, fue parte de todo este empedrado que se hizo, junto con el apoyo del gobierno estatal, para que esto se pudiera hacer. ¿Y todo el pueblo está así, empedrado? Así es, todo el pueblo está empedrado. La verdad, es lo que se trata de preservar. ¿Basta con caminar unos cuantos minutos para llegar a la calle que lleve el nombre del máximo talento que ha dado este lugar? Sí, ya es ahora la calle Joan Sebastián, que pasa exactamente al lado del lugar donde él nació. Digamos que en este territorio es donde creció Joan Sebastián. Así es, él nace en esa casa. La verdad, siempre lo mencionó, lleno de amor, tal vez carecía de otras cosas, pero nunca faltó amor. Uno de los lugares favoritos era la iglesia de su pueblo, donde veneraba a la Virgen del Rosario, a quien se encomendaba durante su batalla contra el cáncer. Esta virgen es la patrona de la iglesia y la última vez que mi tío se presenta en lo que es la iglesia fue un 7 de octubre. Él siempre fue muy devoto con lo que fueron las vírgenes, los ángeles, los santos. La verdad, él tenía su fe muy cementada. Y es aquí donde nació Joan Sebastián, una inspiración que nunca se fue y que hoy es una leyenda. Con imágenes de Milton Salgado para Venga a la Alegría, te informó Gabriel Cuevas. Los fans del rey del jaripeo Joan Sebastián a cuatro años de su partida se hacen presentes en su tumba, lugar donde recuerdan con amor y respeto a su máxima estrella. Es algo muy especial para nosotros, yo vengo desde Las Vegas, Nevada, ya tengo tres años que he venido aquí a mirar su tumba y pues no sé, me voy llena de energía. Los domingos es común ver a decenas de familias en el lugar donde descansan los restos del intérprete de secreto de amor, es por ello que sus seguidores piden que se haga un museo. Yo creo que lo merece, porque valores como él no ha habido en Guerrero. Ha habido grandes compositores, ha habido grandes cantantes, pero yo creo que él es el número uno. Pues es que fue una persona que muy conocida en el ámbito del artista y todo. Y como persona pues con todas las cosas que hizo por su lugar natal, ¿no? Claro. Entonces pues qué bueno que esté aquí y ojalá que sí puedan abrirlo para que la gente venga en el ámbito. ¿Él está a favor entonces de que se haga esta iniciativa? Sí, claro, sobre todo pues todos sus admiradores, que de alguna manera pues lo sentimos, ¿verdad? La admiración por el hombre que en sus melodías escribía poesía sigue estando presente. Para nosotros está vivo y por eso siempre venimos con él a verlo. Y es que en este lugar donde hoy descansa Joan, muchas veces se inspiró para crear melodías, mismas que ahora su hijo Julián le canta desde su tumba, según nos cuenta Néstor Figueroa, sobrino del fallecido. Me ha tocado que Julián viene y le canta, la verdad, en el caso de Julián, no sé los demás. Tranquilidad y el gusto por lo que fue su mundo es lo que sentimos y vemos en la tumba del hombre que nos llevó a sentir tatuajes, respirar rumores y a tener un secreto de amor. Para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuevas. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separamos programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!